Música Informe desde Planeta Tierra Creación de nivel 7 completada con éxito Gracias Mikael Vuelve a casa, esperamos ¿Te has preguntado alguna vez qué es la marca de la bestia? ¿Comprendes este tema? Vamos a estudiarlo rápidamente en estos minutos que nos restan para ver qué dice la palabra de Dios, qué nos dice Jesús en cuanto a esto, porque Jesús y su palabra siempre nos dicen la verdad. Según Apocalipsis 14, al final todo girará en torno a la adoración. Estarán los que adorarán al Creador, recibirán el sello de Dios, y los que adoren de acuerdo a la bestia y recibirán la marca de la bestia. Ahora, ¿cuál es la base de la verdadera adoración? Y aquí tenemos un versículo clave. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero, ¿sabes? Para entender lo que es la marca de la bestia, debemos conocer primero qué es el sello de Dios. ¿Y qué es el sello de Dios y dónde está? Bueno, el sello de Dios está en la ley de Dios. Isaías capítulo 8, versículo 16, nos dice, Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. En otras palabras, el sello está en la ley de Dios. De otra manera, no diría lo que dice. Ahora, un sello, ¿cuáles son las características de un sello oficial? Nombre, el título, la posición, el territorio donde gobierna, son básicamente tres. Ahora, si el sello está en la ley, tenemos que mirar los diez mandamientos. De todos los mandamientos, hay uno solo que contiene las tres características, y está en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, y lo leo. Y aquí está lo que Dios considera su sello. Acuérdate del día de reposo, y aquí hay un asterisco que dice, aquí equivale a sábado. Para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí están las características de un sello. Al otro te dirás, bueno, ¿cuál es el día de reposo? Bueno, puede ser un calendario y ahí aparece el séptimo día, pero resulta que hay calendarios donde el séptimo día lo ponen en domingo. Y yo he visto otros que el séptimo día es el lunes o martes. Los calendarios no son nuestra guía, la palabra de Dios es. Vamos a la evidencia bíblica. ¿Recuerdas lo que llamamos Semana Santa o la Semana de la Pasión de Cristo? Y los evangelios narran esto, los cuatro evangelios. Y voy a leer en San Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Primero, aquí está. Este versículo nos dice cuál es el día de reposo. ¿Qué día muere Jesús? Sexto día, ¿verdad? O viernes, llamamos viernes santo. ¿Qué día resucita Jesús? Primer día o domingo de resurrección. Ahora, no necesita ser un matemático ni un científico, porque si la semana tiene siete días, ¿cuál es el día que está entre el sexto y el primero? El séptimo. Y el versículo nos dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea que claramente el día de reposo, ¿de acuerdo? La Biblia es el día que está antes del primer día de la semana. Y eso nos lleva a la creación, donde Dios creó todo en seis días y reposó el séptimo. La señal que Él es el creador y merece adoración. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 20. Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y santificad mis días de reposo, aquí equivale a sábado, y sean por señal entre mí vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Pero detrás de este escenario hay una batalla. Alguien quiso ser adorado. El ángel más poderoso, el ángel guardián que estaba al lado del trono de Dios, Él sabe la importancia de la ley de Dios, la que mantiene el universo seguro, en orden, la base misma del trono de Dios. Allí están los mandamientos, lo que llama el propiciatorio. Y Satanás ha atacado el sábado porque es el sello de Dios en su ley. Satanás ha atacado el sábado porque es la base de toda adoración. Él quiso ser adorado. Creó una guerra, una batalla que hizo tomar el trono de Dios por la fuerza y fue expulsado del cielo. Y cuando vino a esta tierra, aún así, Él quiso ser adorado. Le dijo Jesús en el monte de la tentación, si solamente te inclinas ante mí, te vas a vetar la cruz, te voy a devolver este mundo que Adán y Eva me lo dieron. Él demanda adoración. Y Él busca eliminar todo aquello que habla que Dios es el creador. Desde afuera surge la evolución. Desde adentro, pues el domingo, en contraposición del día que nos dice, este es el día que recuerda que yo soy el creador, tu creador y tú eres mi criatura. Pero Dios siempre ha tenido personas fieles que siguen los principios de su ley por amor. Y los identifica al final en Apocalipsis 14, 12. Y dice que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Y el mismo Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, tristemente, cuando Jesús venga, dice en el sermón del monte, en Mateo 6, muchos dirán, Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos lo otro. Y Jesús le dirá, apartados de mí, nos conozco, obradores de maldad. Ahora, esta palabra, obradores de maldad, no nos suena muy, digamos, trascendente, pero si va a ser lo original, y aún traducido a otros idiomas, quiere decir, vosotros que quebrantáis la ley. Ahora, mira cuál es el deseo de Cristo. Hebreos capítulo 8, versículo 10, lo dice claramente. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y serán ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Mira, ¿quién llama a Dios su pueblo? Aquello que tiene su ley escrita en su mente y corazón. Y Apocalipsis habla de un sellamiento, que es el establecimiento del creyente en la verdad de Dios, de tal manera que no pueda ser movido. Y el sábado y la adoración están en el centro. Ahora, con esto en mente, sabiendo qué es el sello de Dios, veamos qué es la marca de la bestia. Y no es otra cosa que un día opuesto al día que Dios dice, acuérdate. El sello de Dios está en directa oposición a la marca de la bestia. Jesús en Apocalipsis 14, presenta los tres mensajes de advertencia de amor, los mensajes más solemnes que el mundo ha escuchado y debe escuchar, dados por un pueblo que se levanta en un momento profético, para dar a gran voz estos últimos mensajes. Y son estos tres. La hora del juicio ha llegado. 22 de octubre de 1844, de acuerdo a la gran profecía bíblica, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, etc. Y el reloj profético de Dios. Cuando surge este mensaje al mundo, exactamente ese mismo año, el enemigo busca alguna manera para contrastar eso y levanta la teoría de la evolución de un ex pastor cristiano un tanto frustrado y saca libre el origen de las especies exactamente en el mismo año. El segundo mensaje, salido de Babilonia. En otras palabras, dejad la verdad, la mezcla de verdad y error. Y el tercer mensaje, cuidado con la marca de la bestia. Reciban el sello de Dios. Y aquí está en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, mira lo opuesto. El que no tenga la marca de la bestia, sino que tenga el sello de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, la última parte. Los que no habían adorado a la bestia en su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo mil años. Ahora, ¿qué está ocurriendo en nuestros días? ¿Has escuchado tú la encíclica del Papa Laudato Si? Que con buena intención, con la mejor intención, lo está haciendo para salvar lo que se llama nuestra aldea común, como lo dice. Somos responsables, estamos maltratando el planeta. ¿Y quién va a decir que no a tratar de salvar los recursos naturales? Pero con la mejor intención, lo está haciendo, pero nos dirigimos al cumplimiento de lo dicho por Jesús hace dos mil años. Ahora, vayamos específicamente a esto de la bestia. ¿Qué es una bestia en la profecía? Yo quiero decirte, y ten esto siempre presente cuando estudias la palabra de Dios y los temas proféticos, la llave de la interpretación bíblica es, la Biblia es su propio intérprete. No le agregues, no le quites. Si hay algo que no entiendes en alguna parte, estará la respuesta. Y dice Daniel, capítulo 7, versículo 23, cuando nos habla de bestias, presenta muchas bestias que no son términos despectivos, sino representan poderes. Dice Daniel 7, 23, la cuarta bestia será un cuarto reino. Bueno, ¿se usa hoy el mismo simbolismo? Claro que sí. Hay bestias, animales que representan naciones. Francia, los gallos, por eso le llaman los galos, ¿verdad? Rusia, un oso, Estados Unidos, un águila, Inglaterra, un león, etc. Ahora, ¿quién es esta bestia que pone la marca? Y la llave está en Apocalipsis capítulo 12 y 13, porque se presentan dos bestias. Una en Apocalipsis 12, una que sale del mar, y mar en la profecía quiere decir gente, muchedumbre, mar en el movimiento quiere decir conflictos, conflagraciones, guerras, tumultos. Pero en Apocalipsis 13 aparece una segunda bestia calmada, que parece como un cordero al comienzo, pero más tarde habla como dragón y surge de la tierra. Y tierra en la profecía quiere decir lugar poco habitado. Mar, en cambio, donde hay mucha gente. Y esta segunda bestia obliga a todos a recibir la marca de la primera bestia. Es fascinante estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis. Yo te animo a que profundices en el estudio de estos libros. Ahora yo quiero hablarte de ocho puntos, aún hay más, que identifican este poder, esta bestia, que pone una marca que está opuesta al sello de Dios. Punto número uno. Recibe el poder y el asiento y la autoridad del dragón. Y el versículo 9 de Apocalipsis 12 dice que el dragón es el diablo, la serpiente antigua. Y dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y esto encontramos el cumplimiento cuando Constantino dejó Roma y fundó una ciudad con su propio nombre, entre las ruinas de Tebas, Bizancio. Y en su trono se sentó el pastor de la iglesia cristiana. Número dos. Surge cuando el imperio romano cae. Y aquí quiero citar rápidamente, esto es nada en el 7.24, pero quiero citar al profesor Máximo LaBianca, profesor de Historia de la Universidad de Roma. Él dice, a la sucesión de los Césares siguió la sucesión de los pontífices de Roma. Cuando Constantino dejó Roma, él dejó su silla al pontífice. Punto número tres. Se convierte en un poder mundial de adoración. Es más que un poder político, es un poder político religioso. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio o la fundación del mundo. Un poder que demanda adoración. Punto número cuatro. La Biblia es clara en esto para identificarlo. Dice, gobierna por 1.260 años. Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Ahora, esta expresión, 42 meses, es lo mismo que 1.260 días. El calendario judío era de 360 días, no 365, porque el calendario lunar de 30 días, ¿verdad? 1.260 días. Y la profecía de un día equivale a un año. Después aparece como tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio, 1260 años. O días proféticos. ¿Sabes tú que este período está mencionado siete veces en el libro de Daniel y Apocalipsis? Y va exactamente del año 538 a 1798. Lo que conocemos como la edad media, la edad oscura, cuando las tradiciones ocuparon el lugar de la palabra de Dios. Y aún se cambió el plan de salvación. Y ahora quiero decir el punto 5, con mucho cariño y respeto. Porque no está hablando aquí de una persona, sino de un sistema. Tengo amigos y familiares, muy católicos, cuatro primos curas, cinco primas monjas. Y hablan con toda cordialidad y respeto los temas bíblicos. Dice que es un poder religioso blasfemo. Aquí está Apocalipsis 13, 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y le dio autoridad para que actuara 42 meses. Aquí está el mismo período. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Bueno, tú dirás, ¿qué es blasfemia? ¿No es una maldición? Como comúnmente lo entendemos. No es decir unas malas palabras. Veamos la definición bíblica de blasfemia. Aquí tenemos en San Juan capítulo 10, versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y en San Lucas capítulo 5, 21, algo similar. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar y diciendo, ¿quién es este que habla de blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, ya lo ha puesto el Pablo. Describió así en 2 Tessalonicenses 2, 4, hablando de este poder que se levantaría, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Pero qué nos dice la Biblia en cuanto a a quién de ser adorado, quién es nuestro mediador? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ahora yo quiero mencionarte con todo cariño y respeto algunos documentos. Lo puedes ver en internet o en línea. El Papa León XIII dijo claramente, hace muchos años, nosotros tenemos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Y quiero leerte algo que salió en 1995 en el St. Catherine Catholic Church Sentinel en los Estados Unidos. Dice, tal vez el asunto más atrevido, el cambio más revolucionario que la iglesia alguna vez haya hecho ocurrió en los primeros siglos. El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo, no por ninguna instrucción de las escrituras, sino por la percepción del propio poder de la iglesia. Y ahora otro documento, el Catholic Record de London, Ontario, Canadá, 1 de septiembre de 1923. El domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia del sábado al domingo es nuestra muestra de este hecho. H. F. Thomas, el canciller del cardenal Gibbons, un cardenal muy querido en la iglesia, dice, por supuesto, la iglesia católica se adjudica que el cambio fue hecho por ella. Y este hecho es una marca de su autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. Bueno, por eso habla de un poder blasfemio que toma características que solamente a Dios le corresponde. Punto 6. Recibe una herida mortal que luego sana. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y cuándo ocurrió esto? Jesús lo vio, Jesús lo predijo y Él siempre dice la verdad. La verdad ocurrió exactamente al finalizar los 1260 años de dominio de este poder porque Napoleón Bonaparte envió a su general Luis Berthier y el 10 de febrero de 1798 llevó prisionero al papa. La Biblia decía que esa herida que recibe ese golpe sería sanada porque Jesús conoce el futuro. Y el 11 de febrero exactamente ese día se firma el concordato de Letrán entre Benito Mussolini y el cardenal Gaspari y se le devuelve a la iglesia a su poder. Roma, Vaticano. Y el San Francisco Crónico, el 11 de febrero de ese año, dice algo que es casi una paráfresis de lo que dice la palabra de Dios. Dice así el periódico esta noche, el asunto Roma es una cosa del pasado y el Vaticano ha hecho la paz con Italia. Poniendo las firmas a tan memorable documento se ha sanado la herida. Extrema cordialidad se ha mostrado entre ambos. Sí, Jesús presentó estas características y lo dice por amor para que identificamos un poder que de alguna manera va con una marca. Y los que reciben esa marca finalmente no recibirán el sello de Dios. La marca infame que lleva finalmente a la muerte eterna. Punto 7, persigue a los santos de Dios, Apocalipsis 13, 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo a tribu, pueblo, lengua y nación. Y tú recordarás durante esa época, la Edad Media, la Inquisición, los valdenses, albigenses, hugonotes. Muchos huyeron a América, fundaron la nación de libertad política y religiosa. Ahora, mire lo interesante. Apocalipsis 13, ¿es presente el Apocalipsis del surgimiento de otra nación? ¿Sí? Dice Apocalipsis 13, 11 que vio otra bestia surgir de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora pregunto, ¿qué otra nación surge al escenario en un lugar poco habitado, luego de que esta herida mortal comienza a ser sana, después de esta herida mortal, a fines de los 1700? No hay otra nación sino los Estados Unidos de Norteamérica. Esta nación de paz y libertad pronto hablará como dragón, dice Jesús. Le dará todo el poder a Roma en asuntos religiosos. Así que no mires a China, no mires al mundo musulmán. La profecía señala dos poderes, el Vaticano y los Estados Unidos. Se darán la mano y dirán al mundo lo que deben hacer en materia de adoración. Sí, la encicla de la Adoración, sí. Salió en el 2015. Líderes mundiales se unen para salvar nuestra aldea común. Sí, somos mayordomos. Estamos abusando de este planeta. Y desde allí se hace un llamado al descanso el día domingo. Qué interesante el día de la mayoría para sanar, dice, nuestra relación con Dios y la naturaleza. Salvar al mundo y revertir el calentamiento global. Excelente idea. Y el Papa se ha hecho eco de este problema invitando a los líderes mundiales, empresarios, personas de influencia a hacer un pacto. Un tratado global de reeducar a los jóvenes del mundo en cuanto a esto. Una alianza y convergencia mundial entre sus habitantes. Ahora, esto es muchísimo más serio de lo que se ve en la superficie. Yo veo en esto otra vuelta clara en el engranaje de la rueda de la profecía bíblica. Sin saberlo o a sabiendas, el Papa entró en el camino del cumplimiento de lo que Jesús reveló hace casi dos mil años. Nuevamente no estamos oscuras en esto. Jesús que conoce el futuro nos lo reveló en el libro Apocalipsis. El avance de una agenda donde los poderes de la tierra se unirán en oposición a las reyes de Dios. Y todo girará finalmente en torno a la adoración. Y al final, justo antes del regreso de Jesús, Apocalipsis describe una unión mundial de tres poderes. Dice, vi salir de la boca del dragón. O sea, que es el diablo a través del espiritismo y las filosofías orientales. Y de la boca de la bestia, o sea, el catolicismo. Y de la boca del falso profeta, o sea, el protestantismo apóstata liderado por Estados Unidos. Tres espíritus inmundos a maneras de ranas. Que son espíritus demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra a todo el mundo. Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Amigo, amiga, quiero hablarte lo más claro posible, pero con todo cariño. Pronto el domingo será impuesto por ley como día de adoración. Lo que se conoce como la ley dominical. Será por crisis económica, del medio ambiente, la inmobiliariedad, problemas de toda clase. Un intento de regresar a Dios. Y será en el día de la mayoría, no en el día que Dios dice, acuérdate. Entonces, habremos entrado en un vórtice sin salida. Serán tiempos muy difíciles, angustiosos, como nunca hubo, dice la palabra de Dios en Daniel y Apocalipsis. Y cada caso estará decidido los que reciban el sello de Dios, o la marca de la bestia, o el poder de su autoridad. Y me atrevo a decir que ahora nadie tiene todavía la marca de la bestia. Pero al no aceptar el sello de Dios, se dirigen automáticamente hacia eso. Y todo lo que tendrán que hacer es simplemente seguir lo que el gobierno les diga muy pronto. Dice Apocalipsis 13, 16 y 17, y hacía que a todos pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y una última característica que con esto cierro, tiene un número místico 6, 6, 6. Dice Apocalipsis 13, 18, aquí hay sabiduría, al que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ahora 666 no es cosa del futuro, no es la marca de la bestia, es un número que identifica a la bestia. ¿Sí? 6 siempre fue conocido como símbolo de maldad, 3, 6, maldad absoluta. En la Biblia aparece 7 como símbolo de perfección, 3, 7, símbolo de perfección absoluta. Aparece 8 en la Escritura como símbolo de victoria, 3, 8 como símbolo de victoria absoluta. Bueno, podríamos hilar mucho más en cuanto a esto. Pero ¿sabes qué? Cuando Babilonia, que adoraban al sol, los sacerdotes, ellos tenían medallones que llaman sigilas soles, de un lado los símbolos de adoración pagana, el sol, la luna, etcétera, y algunos animales, dividían el cielo en 36 constelaciones, lo que hoy es el horóscopo, de cierta manera. Y dos de esas medallas están en el Museo de Berlín. Pero cuando Babilonia cayó ante los médulos persas, los sacerdotes de Babilonia se refugiaron en Pérgamo, lo que hoy se hacía menor, y allí levantaron el templo de Zeus. Y llegó a ser el centro del espiritismo y la adoración al demonio. Y en uno de los mensajes de las siete iglesias, Jesús les dice, allí está el trono de Satanás. Y fue Constantino quien mezclo el cristianismo con el paganismo, por eso es llamado el Pontifex Maximus. Y en el año 321 llegó a la, yo diría, a Climas, pasando su ley dominical, obligando a todos a adorar el día domingo. Ahora esto del 666 no trata de imponer algo a alguien, o buscar el juego de la suma de las letras, o el valor de las letras, sino que dice Roma. Y aquí tengo un documento, nuestro visitante dominical, 1914, 15, 17, y serán las letras inscritas en la mitra del Papa son vicarios fili dei, que en latín significan vicario del hijo de Dios. Si tú tomas eso, das 666. Ahora termino con esto. Una curiosidad bíblica. La Biblia fue escrita en hebreo, un poquito en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Ahora mira esto, ¿dónde realizó Jesús su sacrificio perfecto? En la cruz. ¿Sabes cómo se escribe cruz en griego? Yo estudié griego, me acuerdo. Algunos de vosotros habéis estudiado griego. Stauros. ¿Sabes cuánto da el valor en griego? 7, 7, 7. Sacrificio perfecto. ¿Y a través de quién tenemos la victoria absoluta contra el mal? A través de Jesús. ¿Sabes cómo se escribe Jesús en griego? Jesús. Donde sale Joshua o Josué, en el Antiguo Testamento. Y en griego, Jesús da 8, 8, 8. Y termino con este versículo. Vi también como mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Amigo o amiga, no hay nada que temer. Las cosas han de terminar bien para los que ponen a Jesús y a su palabra primero. Porque sus pies están sólidamente asentados sobre la roca, que es Jesús y su palabra, y nada los moverá. Dios te bendiga. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Informe desde Planeta Tierra. Creación de Nivel 7 completada con éxito. Gracias, Mikael. Vuelve a casa. Esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!